Bueno, soy Mario Avilés, maestro de violonchelo de Esperanza Azteca, Tlaquepaque. Aquí me encuentro con tres de mis alumnas, Jenny, Michelle e Itzel. He tenido el gusto de, además de enseñarles a tocar el instrumento, conocer un poco de ellas. Y estoy gratamente sorprendido por la evolución que han tenido y por la satisfacción personal que me deja tener unas alumnas tan talentosas como ellas y como los demás compañeros que tienen.